Permiso para atacar. Infantería abatida. Unidad aumentada. Sí, porque eliminado. Enemigo eliminado. Amenaza neutralizada. Desintegrado. Descarga de tempestad lista. Vivo eliminado. Tempestad recargándose. Centinela reforzado. Listo para el despliegue. Centinela en línea. Blanco abatido. Blanco abatido. Coloca. El despliegue. Si es cierto. Desperse. No, Italia. Con el despliegue. No, Italia. Tampoco embalo. Esco. Solicito apoyo de espectro. Infantería abatida. Una baja con espectro. Sentinela reforzado desactivándose. U.A.V. aliado en camino. Condensadores al máximo. Una baja enemiga. Enriquecito vuelve a zona de construcción. U.A.V. en camino. Muy baja con espectro. Paquete de ayuda en camino. Los he carbonizado. Buenas bajas. U.A.V. en camino. Se aproxima un Hellstorm aliado. Encienela reforzado en línea. Prototipo destruido. U.A.V. aliado en camino. Sigan así. Lo lograremos. Amenaza neutralizada. Desintegrado. Tempestad de recargándose. Activos del CDP degradados. Este es el futuro de los conflictos armados. Para estar obsoletos, han luchado bastante bien. Lucaus. Ha. Hこれは antes. Hay una entrada. Hay una entrada. Una entrada.